El gobernador del estado, Ángel Aguirre, tiene la disposición de impulsar proyectos que permitan mejorar los niveles de vida de la población, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, durante una reunión con presidentes de los municipios de menor índice de desarrollo humano que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre, a quienes le solicitó que conformen sus comités comunitarios y definan el monto de coinversión que se realizará entre los tres niveles de gobierno. En la reunión donde participó la delegada federal de Cedesol, Laura Catalina Ocampo Gutiérrez, delegados federales y secretarios de despacho, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica, manifestó que los presidentes municipales deben ser los que determinen la integración de comités comunitarios y, posteriormente, a través de asambleas, se definan las necesidades más urgentes que deben ser atendidas en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Decirles que es fundamental que las decisiones deben de salir de la base de los comités de la gente, que a veces no se van a poder cumplir todas, es cierto, pero este ejercicio nos va a servir para la planeación. ¿En qué se pueden cumplir? Gracias. 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 Noticias Guerrero, Cristian Zamora.